Tanta estupidez de mirarme a la cara No te sirvió de nada Pensaste reír pero nunca pensabas Del karma te llegara Me hiciste sufrir lágrimas derramadas Tanto no sirvió para nada Y justo cuando más te amaba Tus besos solo me engañaban Y confié Me dejé engañar de una mujer Y ahora me pregunto en qué fallé Pero yo ya no pienso en volver No, pienso en volver No, no Y confié Me dejé engañar de una mujer Y ahora me pregunto en qué fallé Pero yo ya no pienso en volver No, pienso en volver No, no Pero todo tiene un costo Y te paran con la misma moneda Desconozco tu rostro Y soplo las cenizas que quedan Yo no pienso en nosotros Porque esas palabras no quedan Me convierto en un monstruo Y verás como el karma te peca Tanto que me prometías Yo pensaba que solo eras mía Pero ya veo que me confundías No era que eras mía Era que me vivís la fantasía Todo lo que hiciste fue hipocresía Pero si para ti no te apuesto ¿Por qué me elegiste? Si por ti daba todo ¿Por qué me mentiste? Si era tu felicidad Dime por qué te fuiste Entre lo bueno y lo malo Lo malo cogiste Pero aquí normal Yo sí estoy normal Tú eras la que mentía Cuando yo era real Y siempre que me decías Que no me ibas a olvidar Fue lo único que se hizo verbal Aunque los primeros días Estuve sorprendido de insomnio A causa de esa fantasía Desde el matrimonio Tengo fobia Y no le temo a los demonios Tus mentiras fueron de fantasía Flow unicornio Rutina Siento mi alma vacía Adentro Porque tú me mentías Yo ya no estoy para ti Tú no estás para mí Ya no estoy para nadie en la vida Como como tú me mentías Pero tú ya no puedes ser mía Yo ya no estoy para ti Tú no estás para mí Ya no estoy para nadie en la vida Como fluía tu falsedad Todo querías a tu manera Como no podía importarte El buen cuidado que yo te diera Pero ahora ya no Ya no te quiero Ya todo cambia Ahora ya estoy mejor Me aburrí el dolor La vida la disfruto mejor Con alcohol y maris Para olvidarme de esa shorty Que me deja el booty La bifluxicari Fumándome 30 diaris No quiero puta Después de los paris Ya tengo a una Para darle cari Mi amor ¿Por qué? Ya no soy el mismo odiante Ya no soy el mismo farsante Ya deje de ser arrogante Bebé Y que vuelva Vas a suplicarme Te estupiste Semícame la cara No te sirvió de nada Pensaste reír Pero nunca pensabas Que el karma que dieron Y si te sufrí La grima derramada Tanto no sirvió para nada Y justo cuando más te amaba Todo eso solo me engañaba No te sirvió de nada No te sirvió de nada No te sirvió de nada